¿Qué es la nutrición animal? Bien, como todos ustedes saben, existe en la expoactiva nacional un sector ganadero donde las razas y algunos emprendimientos que tienen que ver con la nutrición animal fundamentalmente están presentes aquí en este sector, fuera del sector de los fierros, de las máquinas. Estamos con Martín Fuentes, que es el gerente actual de la Sociedad de Criadores de Saberdín Angus del Uruguay, para que nos cuente cuál es el motivo de la presencia de Angus aquí y qué han desarrollado hasta este momento. Gracias por la nota, Matías. Sí, primero la aclaración, es Matías, no soy Martín. La idea de Angus acá está acompañada en la parte ganadera, con una presencia de animales, de vaca con ternero al pie, explicando lo que es una interpretación, una lectura de los CPD. Y en el día de ayer, en la sala de conferencia, tuvimos una charla de carne Angus y de la sociedad, explicando un poco el comportamiento de lo que es el Angus en confinamiento y en Invernada, y lo que fue y ha sido la evolución de la certificación de la carne, con la presencia en diferentes plantas y cómo viene desarrollándose el producto. Cumpliendo seguramente con uno de los objetivos de la raza, que es estar presente en la mayor cantidad posible de eventos donde se siga conociendo la raza y siga desarrollando su presencia en el rodeo nacional. Sí, por supuesto, la idea, ahora estamos en marzo con un mes con bastantes actividades, ahora estamos en expectiva, si nos viene la gala Angus, que va a ser una buena oportunidad para que todo el que quiera adquirir genética, pensando en lo que va a ser el Congreso Mundial de Angus del año que viene, va a poder estar participando en el Congreso Mundial de Angus, adquiriendo genética en el remate en el Conrad. Y después, ya ha entrado el otoño, la tradicional gira por diferentes lugares del país, no sé si ya tienen fijado la región, la zona donde va a ser este año la gira. Sí, sí, ya está confirmado, sería en Flores, la gira tradicional Angus, mostrando un par de establecimientos en la zona de Flores y mostrando lo que es la raza, la genética y todas las virtudes. Como siempre, mostrando el comportamiento del Angus en diferentes sistemas productivos. Sí, por supuesto, la vamos a seguir acompañando en todas las actividades y seguir con todo lo que es la fuerza del Angus. Bien, allí estaremos como lo hemos hecho desde hace tantos años, así que gracias por la nota, suerte con la presencia aquí en Expo Activa y que estas actividades sigan repitiéndose para que la raza siga también siendo más conocida y más utilizada en el país. Sí, claro que sí, así va a ser. Gracias. 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 Gracias.